Aliyot. Shemob Terubah. Lectura mediante Robot. Éxodo capítulo 25, 1 al 27, 19 y 1 de Reyes 5, 26, 6, 13. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Eliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braj. A bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama alabimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la brajá de la lectura de la Torah. Bárejúet Adonai Ameboraj. Báruj Adonai Ameboraj Leolam Báed. Bárujata Adonai Eloheinu Meleja Olam, a ser bajar vanu mi coladamim, benatán lanu ectorato. Bárujata Adonai, no ten a Torah. Báyeraber Adonai el Moselemor. Dabere el benei yisrael bejik julitruman meedkoli shaseryed benulibotik juetrumati. Bezota truma asertik ju meitan zaaz bajesef unejoset. Udjelet beargaman betola adshani beseshbeizin. Beorotelim meodamin beorotjasim baatseishitim. Xemen la maor besamin lesemen amishkabel y toretasamim. Abneishoam beabne imiluim laefodbe lajosen. Beasulim ikdashresajanti betoham. Kekolaserani mareotja ectabnit amishkan beektabnit kolkel azbejentasu. Beasuaron atseishitim amatayim bajetsi orko beama bajetsi rojbo beama bajetsi comato. Beatsipita oto zaaz taormiballitum ikutztetxapenu beasitalazzer zaaz sabif. Beyatsak talo arba tabeok zaaz benatata alarba paamotafushtreitabauta iltsaloa ejatushhtreitabauta iltsaloasenit. Beasitabaleia tseishitim beatsipita otam zaaz. Begebeta eta badim batabauta iltsalo taaron aseteta aaron bajem. Betabeo taaron jiriwa badim loyasurumi menu. Benatata el aaron eta edutaseretenele hija. Beasitak aporet zaaz taormatayim bajetsi orko beama bajetsi rojba. Beasitashnayim kurubim zaazmik sa taaseotan michneiketzo takaporet. Baasekeru fejad mikatsamiceu crufejad mikatsamiceu minakaporet taasu eta kurubim alshneiketzo taf. Bejayua kurubim porseigen afayim lemalasojequim bejan feigem alakaporet ufneigem ishe lajifela kaporet yiupeneia kurubim. Benatata eta kaporet alaron milmalabe elaron titen eta edutaseretenele hija. Benoare tileja shambe dibartit jamea lakaporet mibein shnei akurubim asera larona edut etkola seratzabeot jaelbenei israel. Beasitashul kanatzeishitim amatayimoko beama rojbo beama bajetsi comato. Betsipita oto zaaz taor beasitalo zer zaaz sabif. Beasitalo misgeret tofaj sabif beasitaz erzaaz lemisgarto sabif. Beasitalo arbatabeok zaaz benatata eta taba ota larva apeota ser lehar barraglaf. Leumatam isgeretiena atabao lebat ingle badim laseteta surjan. Beasitaita badim atzeishitim betzipita otam zaaz benisabameta sulchan. Beasitakea rotafreja pota futzotaz omenakio tafaser juzaj bajen zaaz taor taase otam. Benatata ala surjan lehen paning lefanaita mid. Beasitamen oratza azta ormixate yasea menora yereja dekanaje vieja kaftoreija ufrajeija mimena yriu. Beasitakan inyotzeim mitzireija shlosaken emenora mitzira aeja du shlosak emenora mitzira azen. Shlosage bin mesucadim bakanea eja kaftor baferaju shlosage bin mesucadim bakanea eja kaftor bafaraken lezeze takanima yotzeim min amenora. Uba menora arba aje bin mesucadim kaftoreija ufrajeija. Bekaftorta jaznei akarim mimena bekaftorta jaznei akarim mimena desezetakanima yotzeim min amenora. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 12. 13. 14. 16. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 18. 19. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 22. 24. 35. 28. 29. 31. 33. 33. 33. 35. 34. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no.